Tocá el objeto, mirá, ponle la mano para adelante. Ahí está, mirá. Ahí está, tus manos, bien, ahí está. Mete la mano ahí, claro. No, 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 es todo ahí abajo. Recuerda, no pueden decir de qué objeto se trata. Mirá, todo bien, bien, bien. Pongo el mano, lo que te parece, ¿qué es? Más o menos. O sea, todo, tocalo todo, todo adelante, tipo, para atrás. Tocalo. Tocalo, tenés mucho para tocar y tratar de reconocer. Ahí tenés una parte del objeto. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué es esto? Vos seguís, seguí la mano. Las partecitas. Vamos a arrancar a soltar los obstáculos y vamos a ir al lugar del armado. ¿Qué hago ahora? Reconocelo. Pará, bueno, ya podemos verlo cuando pequeáramos o no. Sí. Ya lo tenés más o menos en la cabeza. Pero esto no se desarma. Bueno, sí. Está pegado. Bueno, ahora después vas a ir para el otro lado y vas a tener que reconocer lo mismo que vos estás tocando ahora acá, pero separado. No puedo decir qué es, pero vos cómo lo pongo, boludo. No, no, está bien ahí. Estás trabajando todo. O sea, tenés izquierda, derecha y la parte del río o laaga. Estás, del otro lado, están desarmadas. Y después de la parte de atrás. Y vos vas a tener que tocarlas. Y ahora, reconocer cuál es cada uno. Son unos costados. Vamos a ir juntos. Y vos vas a ir encastrando. Arriba, digamos. Esto está todo. O sea, la parte de atrás arriba. Ahí está unido, pero vos te vas a dar cuenta. Claro, esa zona. Imagínate eso que estás tocando. De alguna manera va a estar desglosado. Para el medio. Pará, pará. Por partes. Ahí no hay nada. Es la mesa. Reconocido cuando quieras. Y eso es el objeto. Vamos para allá. Y empezamos a tocar las partes. Tocalo bien. Tocalo bien todos los bordes. Cómo son las terminaciones. Sentilo bien, tocalo. O sea, fíjate que tratá de... Imagínate, si no está largo. Ah, boludo. Poder dividirlo en partes. Es complicado imaginarlo. Recuerda, no pueden decir de qué objeto se trata. Ahí, ahí. Esa zona. Pensá, pensá. Ya está. Bueno. ¿Y qué hago? No lo digo. Ya lo tomaste todo. Sí puedo decir lo que es para vos. ¿Lo digo? ¿Puedo decirlo? Sí, sí. ¿Vos podés decir que es para vos? Recuerda, no pueden decir de qué objeto se trata. Ok, ok, está bien. No lo podés decir, pero no importa. Bueno, una vez que ya sientas que ya lo reconociste. Los componentes de eso que ya sabés qué es. Sí. Vamos, si querés, vamos a la zona del armado. Bueno, vamos. Y tratá de quedarte con... Pará, pará, pará. Vos tratá de tocar alguna pieza que tratá de recordar, por ejemplo. Como para ir al otro lado que está en esas piezas desarmadas. Esa zona que estás tocando ahí. Y la vamos a armar. O la parte... Tratá de... Con días buenos ya más o menos de... Tengo dudas cómo... Porque acá no tiene nada, pero tiene una profundidad. O sea, que no sé... Bueno, acordate de eso. Todo lo que vos estás tomando, acordate. Si cuando vas para allá, vas a tener cada partita y vamos a tener que unirlas. Y te acordarás de cómo se sentía este... Tres, cuatro, cinco, seis... Son como... Son nueve partes, acuérdate. Nueve partes allá. Claro. Avisame, eh, yo te sigo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Vos avisame cuando estés listo? Sí, vamos, vamos. Dale, vamos. Bueno, date vuelta. Y vas campeando a ver qué sale. Ahora. Yo te voy ayudando con las... Tocá un poquito adelante. Tocá adelante a la altura de tus rodillas más o menos. Arrimad tus manos. Un poquito más. Un poquito más. Mirá un poquito. Tocá más abajo. Avisame, vamos para allá. Bueno, ¿ves eso? ¿Te acordás la prueba de que la gente se arrastraba por abajo? Tengo un tiro de abajo. Una larga recién. Pero son pocos metros. Son literalmente un metro y medio. O sea, tenés que hacer de rodillas lo que hicimos, pero un metro y medio. O sea, nada. Cuando sientas... Estás para ir, vamos. Es igual a la que hicimos la de... Vamos. Llenar los cositos de detergente. Ahora escuchame. Afuera, en el patio. Esperá, espera, espera. Ok. Ojo a la cabeza nomás. ¿Nueve piezas me dijiste? Son nueve piezas. Cuando lleguemos para allá. Bueno, listo. Bueno, escuchame. Ahora vamos a hacer todo con tranquilidad. Pegá media vuelta. Tan largo ni tan bajo. Sí, sí, ahora vos dale para adelante que no hay absolutamente nada. Ahí está cambiando para el izquierdo. Solamente un... Ahí, excelente. Ahora, ¿te acordás la prueba que hicimos? Solamente tenés la estructura esa. La velocidad que tuvimos que agachar y arrodillarnos con Mauro. Sí. Bueno, tenés lo mismo en frente. Dale para adelante sin miedo. O sea, tenés que ir arrodillando. O sea, tenés que ir arrodillando. ¿Estás jodida a esa altura? Mira esto. Dale para adelante. Arrodillate despuesito. Dale, seguí, seguí. Ya estás por la mitad. Yo hago lo que vos me dices. ¿Sí? ¿Ten rápido? ¿Eh? ¿Ten rápido? Sí, pero hay más obstáculos. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo. Seguí, seguí, seguí. Ahora, con las manos enfrente, así vas tocando lo que está frente. ¿Para qué? Baja un poco de la cola. ¿Apoya? ¿Tienes que decir? ¿Apoya las manos en el piso? Bueno, ahí ya saliste. ¿Puedes pararte? Un poquito. Un poco. ¿Puedes pararte? Un poquito más. Parate. Sin miedo, sin miedo. Un poco más. Vos confía en mí. Bien, ahora las manos despacito en frente tuyo. Da dos, tres pasos más. Más arriba. Da tres pasos normales. Arriba de eso, ¿ves? ¿Eso? Vos tenés que pasar por abajo de eso. Un más. Ajá. Ahora estás tocando, así que ya puedes... Esos son los hilos para no darte la cabeza. Tocá con tus manos a la altura de tu rodilla. O sea, ojo cuando te agaches. ¿Me agacho? Ahí tenés literalmente un rectángulo. Y vas a salir de la estructura. Pásalo por arriba. Normal. Tranquilo que adelante no hay nada. Pásalo normal. Bien. Seguí. Yo te digo cuándo. Dale. Y aquí voy a fondo, ¿ves? Estoy caminando ahora, caminá cuatro pasos más. Dale. Uno. ¿Me pego en la espalda? No, tranquilo. Estás afuera completamente. Cuatro. Uno más. Levantate tranquilo que te pasas afuera completamente. Mirá ahí. Bien. Acá adelante tenés, ¿te acordás la prueba que tuvimos un palo y una lata arriba? Uno, bien, dos, listo, quieto, 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 quieto. Ah, sí. Esa, abajo y una cosa arriba. Exacto, toca tus rodillas. O sea, como que intenta tocar algo abajo. Ahí tienes la primera madera. Tienes un escalón de algo alto. Esa, sí. Un poquito más para adelante. Bien, lo mismo. No se cae, ¿no? No, 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 no. Está total. Estoy un poquito más para adelante. Ahora pasa por abajo. Ahí lo vas a tocar. Bajá las manos. Y eso que estás viendo, tenés que pasar por arriba. Y eso que estás viendo, tenés que pasar por arriba, tenés que pasar por arriba, tenés que pasar por arriba, tenés que pasar por arriba. Ahora, digamos, un poquito más. Bajá las manos. Ahí te están los objetos. Ahora al piso. No, 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 solamente bajar las manos. Solamente bajar las manos. Ahora las manos un poquito más para adelante. Los guías solo pueden ayudar en recorrido. Un poquito más para adelante, muy poquito. Ahí ya vas a tocar eso. ¿Ves? O sea, está todo en la mesa. Bueno, ahora tenés que esa vallita de ahí pasarla, pero escuchame, todavía no lo hagas. Bautista, los guías solo pueden ayudar en recorrido. A más o menos un metro de distancia, un poco menos, está a la altura de tu cabeza. A partir de ahí, hasta de armar lo que vos tocaste. Pasá tu pie izquierda, tu pierna izquierda, por eso. Excelente, bien. Ahora tu pierna derecha. Pásala tranquilo. Excelente, bueno. Ahora escúchame. Levantate tranquilo. Son nueve piezas. Mirá, las manos, ponelas frente. Sí, encontré una, pero es la que... Sí, dale. Levantá las manos. Más, más, más. Tiene una línea. Más, más, más. Un poquito más. Bien, eso que estás tocando, tenés que pasarlo por debajo. Voy a bajar la cabeza. Así. Pásalo, exactamente así. ¿Te paso? Sí, pásalo. Pásalo. Bien, ahora a la misma distancia de que recién tuviste estos dos, ahora tenés otro igual que el primero, o sea, para abajo. Tenés otro que para pasar las piernas. Bajá las manos, así lo tocas, un poquito más para adelante. Cuidado de las cosas que tocas. Un poquito más para adelante tus manos, para adelante, un poquito más. Eso, ¿ves? Lo mismo que recién. Pasá tu pierna izquierda, tranquilo, y ahora tu pierna derecha. Bien. Pásala, pasala bien, bien. Ahora tenés el mismo de recién. ¿Me paro? Párate tranquilo, sí. Ahora levantá las manos como antes. Lo va, acá. Más, más, más. Tenés el mismo obstáculo en tu cabeza. ¿Para dónde? ¿Para adelante? Exacto, para las manos un poquito más arriba, levantalas. Ahí está, ¿ves? Eso. Bueno, eso por abajo, como recién. Pasá. ¿Pasá? Bien. ¿Me paro? Sí, sí, pásalo. Y ahora, por último, tenés uno más de los de abajo. Como recién, agachate, tócalo, un poquito más para adelante. Pasá tus manos. Bien. Y ahora pásalo con tu pierna izquierda y tu pierna derecha. Excelente, listo. Ahora, camina para adelante, tres pasos y tenés la mesa. Es como un avión. Tocá. Un avión de... Acá están los objetos. Y rapa, pam, 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 tiqui, tiqui. Posa bien ante la cámara. Imagina cuando enlaces mis recámaras. La negra de Panamá. El culo enlaces. Sola en el altar. ¿Cómo puede ser que vuelvo a mi casita y no tengo compañera de casamiento? No puede ser. Hola, amigos del chat. Hola, comunidad fanática de Gran Hermano. Y hola a todos los que están enamorados del amor. Y que anoche vivimos una triple boda espectacular en la casa más famosa del país. Y obvio que no quería quedar fuera del show. Me iba, para los que estaban siguiéndome en las redes, me iba a poner toda la cara llena de stickers con forma de corazón. Pero aparecieron velos, velos, tres velos en el stream que después voy a subir a mi TikTok porque tuve que elegir entre tres. Y me pareció el más adecuado. Para no decirles que es el más cómodo me quedaba con los auriculares. Pero, bueno, ¿cómo les va? Hola, comunidad de Twitch, a la comunidad de YouTube, a la comunidad de Instagram. Y también a todos los que andan en Kik, nuestra nueva plataforma. Y creo que también estamos en vivo por TikTok. No sé. A mí me parece fenomenal, a mí que me gusta tanto el amor y que también lo critico un montón, que anoche haya habido una trip boda. Y no me voy a poner a comparar y no les voy a preguntar cuál les gustó más porque no. No, no, no. No me gustan las comparaciones. Voy a pasar a saludarlos. Vamos a estar repasando todo lo que pasó anoche. Me cuentan que en la casa hay una actividad que la veo medio tranqui, como que hay mucho más para explotar con casamiento, con boda. Además, que tengo la palabra de los protagonistas. Literalmente, en exclusiva, en Insiders. Aquí la señorita hablé, habló, ahorré, con los protagonistas. Y en un ratito les voy a estar mostrando lo que me contaron, de cómo lo vivieron, de cómo lo sintieron, de cómo están, pim, pum, pam. Así que los invito a que se queden en esta tarde, Insiders, acá, en Streams TLSP. Bueno, a ver, voy a pasar a saludarlos. Mientras, si quieren, podemos poner un poquito de fondo la casa de Gran Hermano. Hola, Day. Hola, Poincenot. Hola, Navogaliano. ¿Por qué me andaban muchos consultando si venía Luchi al stream? ¿Acaso Luchi dijo algo en Twitter que va a venir hoy? Porque no la tengo prevista. Pero bueno, si Luchi estás viendo, venite. Venite nomás. En Hola Access sé que estuvo Sabri y Zoe. Así que anduvieron ahí también como que andan, andan de gira. Andan de gira. Por acá me dicen Hola, Desaparecida. Ah, sí, claro, porque yo desaparecí tres días y por los próximos 19 días no va a estar Juli y Fiamingo acá. Entonces, chicos, váyanse acostumbrando. Y después también espero sus, puede ser sus ganas de, o sus consejos de, ¿quiénes quieren que vengan al stream conmigo? A ver, acá dice C, acá C se arrancó con el puño derecho y directamente dice, qué aburrimiento todos los programas hablan del casamiento aburrido de anoche. Cambien de tema. Pero, ¿por qué? O sea, te lo comprendo. Si vos estás viendo Telefe, puede ser, puede ser, te entiendo, que todos estemos hablando de la boda. Pero, bueno, lo mismo pasó cuando se casó. ¿Quién se casó hace poco? A ver, me ayudo a la producción por ir atrás. ¿Quién se casó hace poco que haya sido Noticia Mundial? No sé. Cuando se casó Maradona. Pero Maradona se casó hace un montón de tiempo, Joaco. No, pero, por ejemplo, una boda real también. Habla todo el mundo horas y horas y horas. Y esto es casi como una boda real, de reality. A ver, nada que ver. Hermosos los casamientos, dice Izzy. Ay, gracias a los que me extrañaron. Yo también. Romy, ¿qué te pareció que Juli entre vestida de blanco? No me percaté en eso. No me percaté que estaba vestida de blanco. Pero estaba como con vestido cortito. Era como una pollerita y un... ¿Cómo era? Como algo. No se me está a comer acá. Ustedes díganme. Acá estoy. No, no había percatado. Así que tranqui. 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 No nos fijemos en detalles que no son necesarios. Queremos que venga Flor a Insiders. Dicen por acá. Amé la boda de Bauti y Denise. Hasta mi mamá lloró, dice Alcon. ¿Alguien de aquí presente lloró anoche? No va a estar Juli, pero nosotras vamos a estar haciéndote el aguante de este lado ro. Gracias. Nicole Neumann, claro. Por ejemplo, Nicole Neumann, que se casó hace un tiempito. Bárbara Troncés, desubicada igual. Bueno. Pero a ver, hay un montón de ojos viendo. Así que quizás fue al propósito. Uno nunca sabe. Por acá hay comunidad de Florico. En el Día del Padre se me fue el mensaje. ¿Cómo les gusta criticar a Juli? Dice Natitoli. Hoy la Tora la criticó, no la acces. ¿Está chequeado esto que me están escribiendo acá? Natitoli, por favor. Las críticas no. No son buenas. Es muy old criticar. Aguante Baunís. Dice Barbatrón. Bueno, en fin. Los invito a que se sumen a Insiders con sus audios porque quiero escuchar sus voces, quiero saber en qué andan, qué piensan. Pero específicamente quiero saber quiénes se tendrían que haber casado anoche y por qué. Si ahí en el medio del audio ustedes quieren meter cuál le gustó o a qué les hizo acordar las bodas, tema de ustedes. Pero no son audios de comparaciones. Eso no me gusta. No me gusta, 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 no sucederá. Baunís transmitió un sentimiento tan real y tan lindo. Hay muchos emojis de flor, de florico. En fin. ¿Quieren que empecemos a repasar o qué quieren que hagamos por ahí atrás a ver si me ayuda la produ? Ah, me dicen que tengo algo como que es muy, 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 muy de adentro. Antes de ir a los videos y demás, como toda casa de familia, como todo nuevo matrimonio, es como el que el fotógrafo te llama y te dice, hola, ya tengo las fotos. Cuando quieras, pasalas a buscar. Y acá en Insiders tenemos el book de fotos de los casamientos de gran hermano. Así que ustedes. Y no yo. Y nosotras y yo. Tipo, acá están dos personas que no existen. Soy una. Y la producción atrás. Un montón de gente. Vamos a ver primero el book de fotos del casamiento, de los casamientos de gran hermano. Mientras tanto, también vamos a ir escuchando los testimonios de los protagonistas. A ver. Ah, arranca con todo el book de fotos. Por lo general el fotógrafo como que te va tirando. Vieron la foto del salón vacío, la foto de la comida, que decís, ah, qué bueno el canapé. Y vos decís, bueno, 80 fotos pagué al reverendo. No importa cómo estaba el salón. A ver la gente para poder hablar de los detalles, ¿no? Como, mirá qué lindo el arito que se había puesto Flor. Mirá ese peinado. Mirá ese lindo velo que le cae por el hombro. Mirá Nico. ¿Qué le está oliendo? El perfume. ¿Le está metiendo la lengua? No, mentira. Pura felicidad esta foto. O a ver qué le transmite esta foto. Los quiero leer. Bienvenidos al book de fotos de las bodas del gran hermano. ¿Viste lo que pasó? Florico, que es la mejor pareja. Estuvo muy aburrida la boda, dicen por acá. Ay, chicos, por favor. A ver acá. Ay, para, para, la anterior, la anterior. Acá tenemos un momento de saludo. Esta es re foto de fotógrafo que agarra, captura un momento y después te la ponen en el book. Tenemos a la novia Emma y a Torita, la madrina de Florico, una de las madrinas de la noche. Acá, ¿qué se habrán estado diciendo justo? Es un choque de puño. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver si me lleva la produ. Sí, ¿no? Como que todo bien. Va, no sé, a ver. Bueno, la que sigue. Ah, creo que este es el momento antes de que fuéramos a la pausa. Ah, creo que antes de que Santi dijera que íbamos a la pausa. O fue el momento brindis. Porque no lo veo muy de cerca. A ver si me llevan un cachí. ¿Ustedes qué piensan que acá estaba pasando? ¿Fue brindis final? ¿O brindis de antemano? No recuerdo cuándo fue este brindis. Porque hay un escenso. No, me parece que brindis fue después. Bueno, sí, chicos, después de casamientos. Como toda, como toda boda. El brindis viene después de haber dicho sí. Se fue media enojada, Denise. Dice, points or not. Nah. Les voy a mostrar después cómo se fueron los chicos de la casa del hermano. Porque Diego Poggi anoche lo estuvo viendo. Y obvio que acá también lo vamos a revivir. A ver qué dicen. Ver acá, qué lindo. Todos se lo merecen los chicos. Hermoso Baunís. Nico le dio a entender a Darío que se sintió presionado con flor por el público. Ay, no vengan a arruinar la boda real de Gran Hermano. Yo creo que la boda del año pasado fue mucho mejor que esta. No se esforzó mucho la producción. ¿Qué pasa? Que verdean a la producción, loquitos. Ah, bueno. Acá viene la foto portada, quizás, del casamiento Baunís. Que es un besito de amor. Un besito sentido y amado. Bauti está sonriendo mientras la besa. Díganme una expresión más amorosa que estar como sonriendo en el medio de un besito. Igual, miren la manito de Denise. Cómo le agarra el pelito. Cómo metes sus dedos entre su capecho. Y lo presiona hacia él para darle un besazo. ¿No? Dice, Romy, ¿dónde me anoto para esperarte en el altar? Bueno. Soy la viuda negra igual el día de la fecha. A ver, nuestro reverendo. Nuestro Big Ari. Nuestro Big Ari, el reverendo. Que tenemos la palabra de honor de él. Estaba muy emocionado, Big Ari. Estaba mega... Como, aparte de emocionado, contento, feliz, entusiasmado. Este... Ustedes piensen que su vida cambió luego de entrar a la casa de gran hermano. Y cada vez que él puede entrar, él lo cuenta como que es una experiencia religiosa, básicamente, volver a entrar a la casa de gran hermano. Y obviamente que le pregunté, hola Big Ari, ¿nos contás qué tal? Pim, pum, pam. Y quiero que escuchen, son varios audios. Así que preparen la paciencia, preparen los pochoclos. Porque primero me dijo, pará. Yo le mandé a Poshi mis emociones apenas salí de la casa. Te lo voy a reenviar. Perfecto. Así que tenemos un Big Ari recién salido de la casa ahí calentito los panchos. Y después tenemos uno más calmo de esta mañana. Así que les vamos a poder comparar. Anoche él salía de la casa y decía esto. Mucho, mucho corazón, mucho el último round de nuestra vida acá adentro, para un montón, para mí, para los chicos. Viste, me saqué el último, vamos a estar así juntos. Coincidir todos de vuelta va a ser muy difícil. Muy difícil ver a Nacho, a la Tora, a Juli, entrar ahí con Deno, con todo lo que vivimos en el streaming, todo lo que vivimos 6, 7 meses afuera. A Flor, ver el amor con que lo miraba. En todo. Bautista y Nico, las chicas. ¿Contexto? Me contó que mientras estaba mandando este audio que se lo mandó a Poshi ayer a la una y pico de la mañana, estaba por los pasillos del canal. Así que es 100% una reacción como mega que te sale de los poros porque acababa de volver de la casa y estaba en los pasillos. Verlo a Darío, totalmente hecho, nada, un tipo perfecto, preparado para tener manos, lo vi todo, cambió todo. Ema está impecable, impecable, hermoso, seguro de sí mismo. Bueno, bueno, ese era el Big Ari anoche, una de la mañana, recién salido de la casa, había llegado al estudio, estaba mandando un saludo a Dios Poshi. Y esta mañana, quizás con un poco más de calma, con un sueño de por medio, nos contaba esto. Jumi, mirá, este es un audio hermoso. Ah, pará. Este que me decía el audio hermoso de la noche. Juli y Juli y Nacho no se querían ir. Cuando volvíamos Juli se le llegó a llorar, a congojada. Ahí se ponía en la, ¿cómo se llama? Esa mesita donde se ponía Arturo que estaba al lado del baño. Ahí empezó a llorar y emocionada. Ahí era la Juli del año pasado y Nacho también. Pero ellos no lo vivieron más, no lo vivieron así. Estaban totalmente descolocados, emocionados. Aniñados. Aniñados. Lu también. Yo los vi así. Nada. Porque en serio, nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a entrar y a disfrutar. Y se pasa todo tan rápido, tan rápido. En el momento, así que fue algo mágico. Como vivo yo siempre, cuando estoy ahí, es magia pura. Es magia. Es sensibilidad. En mi caso, es responsabilidad. Yo tengo siempre, estoy pensando en que los demás se luzcan. Que funcione todo bien, que salga todo bien. En darle un poquito más a la gente. Ponerle por dos, no, chicos. No sean malos. Vamos a escuchar en cómo hablan todas las personas que nos rodean. Basta de la tecnología y adelantar un montón. ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuánta ansiedad? Y queda un segundo. Es superarme. Así que no, fue hermoso. Bueno. Un Big Ari mucho más calmo, ¿no? Mucho más tranquilo. Estaba muy emocionado, Big Ari, lo cual me encantó un montón. A ver qué más hay en el book de fotos para ver si aparece otro personaje, otro protagonista. Julipogio, la madrina de Darema. Que también esa boda me gustó mucho como el mensaje que se brindó. Entonces, encima, convengamos que pasa ahí tras 12, 28 de junio es el Día del Orgullo Gay. Bueno, una celebración que en algún momento fue un momento de lucha, que lo sigue siendo. Pero fantástico el timing de una boda así con el mensaje de los dos. Así que, besitos a Darema. Me gustó. Ahora que me dicen ustedes que estaba vestida de blanco y como con una tiara. Bueno, pero pensemos que Julipogio fue la primera novia el año pasado. Así que quizás puede tener derecho a estar medio como una novia, ¿no les parece? A ver qué más tenía. Che, me gusta atrás el concepto de Daro, atrás de Juli. Bien, su postura, ¿eh? Todo un hombre muy elegante. Esta mañana, Tora en All Access dijo que era un papi chulo. Así, así lo describió a Daro. Como que, no es que lo dijo, pero papi chulo, vos le decís, bueno, le das. No sé. A libre interpretación. Me gusta este primer plano, esta foto. Emma siendo la novia de la noche y el besito de Daro. Miradas. Yo quiero dejarle la palabra de la protagonista para el último, chicos. Yo no la quiero todavía. Acá Vic Ari diciendo, viva el amor. Aguante Florico, dicen por acá. ¿Quieren escuchar la palabra de Flor? Lo que dijo después de su primera noche como novia. Porque ahora ella está casada con Nico. Que paren que llegó el momento de revir. Yo le dije a Flor, ¿recuerdan? Flor, cuando te toque a vos, decile no. Y andate, andate corriendo, novia fugitiva. Yo por un momento dije, sí, lo va a hacer, lo va a hacer. Hoy me dijeron que va a hacer un quilombo. Pero bueno, todo era show. Pero lo dudó unos dos segundos, cinco segundos. Hizo ahí el julepe, julepe televisivo. Y terminó diciendo sí. Terminó diciendo sí. Yo, que era el diablito, y le decía, vete, vete. Dile que no, dile que no, dile que no. Pero bueno, aguante el amor. Y les voy a mostrar lo que Flor me contó esta mañana. Hola. ¿Cómo están ahí? Bueno, ya quiero volver, eh. Aviso. Ayer en la boda estuve muy rara al principio. Porque no sabía qué hacer. No sabía si ser novia fugitiva o ser floricienta. O sea, en su cabeza se cruzó el diablo. Se cruzó el diablillo. Diciéndole, dale Flor, dile que no. Y vete, vete. Pero bueno, ganó el amor. Me terminó conquistando su sonrisa que tiene. Y terminé siendo romántica. Pero bueno, estuvo hermosa. No sabía lo que fue. Ahí tienen la palabra de la nueva novia de la casa del hermano. Bueno, si queremos, aguante ambos vínculos. Florico y Baunís los mejores. Bonita Chu dice, no van con floricienta. ¿Ustedes qué preferían? Novia fugitiva o floricienta. De todas maneras fue floricienta. Pero, ¿qué hubiesen preferido? Yo estaba hasta para que entre un caballo, literalmente. Aunque a mi carrecatista quizá no le copaba mucho. Pero bueno. Y a ser como, ¿sabés qué, Nico? No, porque para dudas estoy yo, pero a ver si me como una cartera de la nera o azul. Pumba y me voy. En fin, igual parece que está enamorado, Nico. De esto se trata de ser floricienta, ¿no? Como cambiar, como panquequear todo el tiempo. Un beso acá con ganas. El zoom que le está metiendo Coquita a la foto, bien. Como para que un poco a nada de que el fotógrafo enganche la lengua, pasarse de todos los gérmenes que tenemos a diario. ¿Vieron que la lengua tiene un montón como de bolitas? Ah, les voy a quitar el tema. ¿Vos decís que esa es la reacción de Emma? Emma viendo cómo chatán. Emma viendo cómo se están por mandar mezclar fluidos. Fluidos salivales, se dicen. Creo que la palabra fluido a Juli no le gusta. ¿Recuerdan? Nico está enamoradísimo, me dice en el chat. Lo que hizo está bien, metió suspenso. Si no, le iban a criticar aún más, dice Rope. Sí, está bien. Acá chusmeando, acá chusmeando. ¿Y quién te dio la prenda azul? ¿Y conseguiste algo usado? De eso no hablaron en la boda. Bueno, uno estoy mirando hasta el momento. Si las novias lucieron algo nuevo, algo viejo, algo azul, algo prestado. ¿Vieron que está toda esa ceremonia de hacer un millón de cosas? Al final, para casarte tenés que tener como un itinerario de 420 pasos. Al final no es que es tan simple ir y decir, sí, sí, me quiero casar con él. Me gusta. Me gusta. Che, Bauti no soltaba a Denise. Quieren este book de fotos. Igual, viendo el plano, no tengo oído de ninguno de ellos. Así que no puedo meter nada de por ahí. Pero ¿saben quién me contestó? Igual te lo voy a mandar, Joaco, para que lo cheque. Ah, no, está bien. Tengo la palabra de algunos de los padrinos. No tengo el de todos. Porque es que yo a Torita le pedí cuando ya estaba en vivo, entonces no me lo mandó. Pero bueno, con Nachito saludando a Emma, me van a dar el pie ya que es el padrino de la boda. Vamos a escuchar la palabra del padrino de Baunís. Y después nos vamos con la palabra de ella, de Denu. ¿Les parece bien ese orden chat? ¿Les parece bien? Agarren esos dedos y hagan clip porque estas son las palabras del padrino de la noche, del padrino de la boda Baunís. A ver, Nachito Castañares. Y este encima no lo cheque. Tenemos un novio y no lo cheque. Romy, ¿cómo estás? Bueno, nada, la verdad que fue hermoso entrar ayer a la casa. Es una casa mágica. Te trae muchos recuerdos. Fue muy loco verla funcionando de vuelta. Y realmente los olores que tiene, todo. Ver todo funcionando, las luces. Te traen muchísimos recuerdos. Y es imposible, ¿no? Acordarte de todo lo que pasó ahí adentro. Así que la verdad fue hermoso poder entrar. Fue hermoso también poder conocer a los chicos. Y la parte del casamiento fue divina también. Se tratan mucho amor en las parejas. En Nico y Flor. En Bauti y en Is. Y bueno, en Darío y Emma. Que si bien se casaron simbólicamente, fue hermoso. También lo que se dijeron y cómo hablaron uno del otro. Así que fue increíble entrar. Fue hermoso compartir con los chicos, conocerlos. Y bueno, principalmente con la Bauti. Pedí yo ser quien entrega los anillos. Bueno, la conozco un montón y la quiero mucho. La verdad que es una chica recontra linda y recontra sencilla. Y muy, muy, como diría Juli, muy buenas vibras. Y fue una de las con las que mejor me llevo afuera. Así que tenía ganas de cazarla. Y si bien Aauti mucho tiempo fue, fui bien crítico de su juego. Me parecía que también era ideal. Porque últimamente lo veo encontrando mucho. Me gusta mucho cómo cambió, cómo se adaptó. Y cuando ayer lo conocí, me di cuenta que no me equivoqué con las cosas que estaba diciendo últimamente. Es un tipazo. Y bueno, realmente fue hermoso. Fue hermoso entrar ayer y presenciar los tres casamientos. Y ver los felices que estaban ellos. ¡Ay, chicos! Me fascina porque él quería ser el padrino de la Bada Baunís. Él pidió llevar los anillos. ¡Qué buen capricho! ¡Me encanta! Tenemos la palabra del padrino. Me encanta. Me gustó también que sea Nacho el padrino de la Bada. Me gusta el padrino como simpaticón de la Bada, ¿no? ¿Qué está haciendo un Spider-Man? ¡Un pi-pi! ¡Un pi-pi! ¿De los bro? ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Los amo, Nacho Denu. Te amamos, Nacho. Siempre la mejor. Gracias, Nacho, por el Aguanta Bauti. Dicen por acá. Este, ya les dije esto, pero lo voy a repetir. Me copo mucho el mensaje que dieron Darema. ¡Qué abrazo con tanto amor el de Denu con Bauti! Obviamente que estoy para ver 80 veces las palabras que se dijeron. Pero sé que ustedes, que están esperando este momento también, que es la palabra de ella, también. Otra de las protagonistas de la noche. Otra novia, pero la novia que más esperó entrar a la casa más famosa para volver a estar con él. Además, con esa incertidumbre, que si bien Bauti, en cada oportunidad que puede, le da un mensajito a ella, hay una incertidumbre. Acá hay muchos que también estamos en la piel de Denise, como, vamos, reina, que estás acá afuera bancando los trapos, lo estás esperando. Y él desde adentro, como, Denise, te quiero, Denise. Y hablé con Denu esta mañana porque yo quería saber cómo estaba la novia, la nueva novia entre nosotros. Que dicho sea de paso, cuando venga el stream, ya no recibimos a solo una ex participante de la norma, no. Recibimos a una mujer casada, hecha y derecha, señoras y señores. Así que preparen esos dedos para hacer clip a su querida reina, Denu, porque esto es lo que dijo de la boda de anoche. Hola, Romy, ¿cómo va? No, no, yo estoy feliz. Estoy como en shock igual. Siento como que fue todo un sueño, porque lo fue. Ese vestido era precioso, la casa, la energía de la casa, volver a ver a los chicos. Bueno, yo con Pauti, nosotros nunca nos habíamos sentado a hablar de lo que sentíamos. Entonces, para mí era un momento muy especial, o sea, más especial de lo que era. Porque yo por primera vez lo iba a escuchar, a ver qué él sentía por mí y qué yo sentía por él. Porque nosotros nunca fuimos de demandarnos, tipo, decime te quiero, decime qué sentís, decime esto, decime lo otro. Jamás pasó. Siempre dejamos que fluya y yo creo que una sola vez discutimos y a las risas en tres meses. Y la realidad es que nosotros disfrutábamos mucho el día a día, no peleábamos nunca. Y las charlas estas, yo creo que estamos esperando el momento a estar sin cámaras y poder decir verdaderamente qué nos pasa. O decirnos, te quiero, te amo, o quiero esto, quiero lo otro. Y ayer parados ahí en televisión fue increíble escucharlo. Y yo creo que él también necesitaba escucharme. Yo le dije que estaba orgullosa de él. Yo le dije que apenas agarró esa guitarra, me gustó, que tiene un talento increíble. Y está bueno que haberle transmitido eso, se quedó feliz. Me miraba, me tocaba. No la soltábamos. No la soltábamos a mi oliva. Yo también le dije que estaba precioso y bueno. Y bueno, yo le pregunté después que nos dijera, porque ya vamos a ver el momentito, pero me adelanto a esto. Cuando se va de la casa luego, que lo saluda, se ve como que le dice algo a Bauti, pero obviamente no se captan las cámaras. Entonces, bueno, aquí la curiosa. Y qué le quita a Bauti. Y ella ama su historia de amor. Y nos cuenta qué le dijo antes de irse de la casa para el momento de despedida. Y cuando me fui, nada, agarré y le dije, espero él te amo en algún momento. Porque él, nosotros es un chiste nuestro, que él me tildaba de fría a mí, de que yo no era muy expresiva con él. Obviamente yo me fui dando a medida que pasó el tiempo. Y a mí me cuesta, yo me pongo muy nerviosa cuando me gusta de alguien. Me cuesta mucho expresarme seriamente y decir, bueno, yo siento esto y esto por vos. Y me río, o sea, solo me río. Y yo, en ese momento, cuando él quería que yo le diga algo, lo miraba y le decía, estás hermoso, viste, como para escapar. Porque estaba muy nerviosa. Y la quiero. Y es un montón para nosotros habernos dicho, te quiero, nos habíamos dicho, te quiero, cuando me fui la segunda vez. Que lo quiero un montón, pero tampoco es algo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, cuando me voy, te digo, después espero un te amo, una cosa así. Qué preciosa. Es un chistecito como para que agarre y diga, mirálo, Denisse, ya está, ya aprendió. Porque yo ya aprendí a expresarme un poquito más. Entonces era como una pista para decir, bueno, lo que se te viene cuando salgas. Y nada, se quedó súper feliz, súper, súper feliz. El momento de la boda cuando Denu le dice, vas a tener que hacerte cargo. Y Emma flasheó, baby, no. Vas a tener que hacerte cargo del amor. Qué fantástico. Una primera dama muy enamorada, muy enamorada del amor. Y es una de las parejitas donde vimos como crecer su historia de a poquito a poquito. Y creo que algo, no sé, o al menos a mí me pasa, me conmueve. Vieron que hay cosas que te conmueven y cosas que no. A mí me conmueve. Va unís, ve, conmueve, me gusta, los quiero. Y toda la historieta y espero que afuera. Para mí es real, ¿no? Pero bueno, en el fondo, aunque yo quiera ser media fría, soy media floricienta. Para mí es amor de verdad. De verdad. Es un amor de verdad. Un amor muy de verdad. O sea, en fin, creo que no me faltan ninguno de los testimonios. O por lo menos hasta el momento que me hayan llegado. Tenía algunas más, unas otras búsquedas. Pero bueno, no he tenido respuestas. Así que si me llegan las respuestas, se las mostraré. Porque este stream lo hacemos juntos, gracias a ustedes que están del otro lado. Y a nosotras. Hablo en plural, pero bueno, somos una. Hoy estoy solita. En realidad siento que están todos ustedes acá. Vamos a empezar con los audios y después nos vamos a meter a lo que estuvo pasando en la casa de Gran Hermano después de que terminó la boda. Como el after party. Ahí, qué pasó cuando se fueron, esas imágenes. Y después la charla de los muchachos en la cocina de Gran Hermano. Y algunos que otros comentarios de Darío respecto a las damas que se casaron. Tenemos mucho. Así que pónganse incómodos porque tenemos stream para rato. Por las dudas que no me haya presentado. Mi nombre es Romy Stone y soy su compañía en la tarde de Insiders acá en Streams Telefe. A ver sus audios. Momento intriga, qué misterio. Me gustaría que el domingo abandone Darío. Así que a los tres original en la final. Gabaniel, mandame un saludo. Por favor. Gabaniel. Hola, cómo están acá desde Uruguay. Les habla Mili. Nada, me encanta Baunis. Lo que transmitieron. Bauti, cómo la miraba. Ella cómo lo miraba. O sea, como lo más genuino. Obviamente, Florico Divino también porque, nada, se nota que se quieren, pero lo de Baunis es como más genuino. Besos desde Uruguay. Vamos, Darío al 7020, Darío al 9009 y Bauti a la final. Hola, Romy. ¿Cómo estás? Hermosas las bodas de anoche. Realmente, Denise y Bauti, amor total. Se nota que se aman, que están re enamorados. Ojalá que cuando salgan sigan igual. Y bueno, ni hablar. Bauti a la final y ganador de Gran Hermano tiene que ser. Es uno de los que quedó en la casa el mejor jugador. Hola, Romy. Nos invitas a la boda cuando te cases y volamos desde México. O a Argentina. O me casó en México. Y la mejor boda para mí fue la de más sentida, más honesta, más real. No sé, me gustó más. Ok. Bueno, primero que nada, hola, Romy. Me encanta la buena onda que le pones al stream. Extraño mucho a Juli. Las amo a las dos. Segundo, soy re contra Baunis. Esa pareja me encanta. Nada, desde que entraron, desde la primera semana de diciembre, dije, estos chicos terminan juntos. Y dicho y hecho. Nada. Una brujita entre nosotros. Súper espontánea, muy divertida. Y nada, te mando un beso y aguante re contra Baunis. Ah, una fanática de Baunis. Bueno, a ver cómo se iban anoche después de que terminó la fiesta. El brindis, el momento llanto, así es como si iban de la casa los padrinos y las novias. Y el reverendo. Reverendo Big Ari. Pensé que el año pasado fue Holder. Y este año Big Ari. Con la reacción de nuestro querido Diego Poggi, por supuesto. Un hermoso momento tuvimos hoy, ¿eh? Lo linda que está la Tora. Ay, Aldo el tío tenía. Ah, le reaccionaba Poggi. Lo linda que está Denu con el vestido de Sol Pérez. Lo linda que está Juli y Big Ari. Cuidado con la pasarela. Gracias a ustedes por visitarnos. La pasarela. Vamos. Vamos. A un rato le voy a mandar un mensaje a la Tora y a Big Ari para que me cuenten algún secretito, algo de lo que haya pasado ahí adentro. Denise. Ah, Denise no se quería ir. Vamos. Hasta pronto, chicos. Vamos. Ah, después se le puso a llevar un dom. Para descomprimir la tristeza de irse. ¡Dale, Dani! ¡Vamos! ¡Ay, Diego Poggi! ¡Qué lindo! Mirá el beso que se están dando. Las novias dan el último beso y chau, 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 chau. Ay, la deuda está agarrando. Denise, por favor. ¡Mirá los sueños! Es que, claro, se casan, chicos, y los sacan de la casa. Es un montón, boludo. Es un montón. Es un montón. Me las dejan. Se te queda inflamado. Mirá, mirálo a Nico. Lo estamos viendo en vivo, amigos, ¿eh? Mirá cómo la lleva, 12 de la noche, 27 minutos. Solo las visitas llegaron. Para pausa, 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 pausa. Porque sí, son las 0, pero ahora son las 14 y 49. Arre que no se me ve. Te estoy haciendo competencia de horario, Diego Poggi. Te estoy reaccionando a vos. ¡Re, re! Mío, como el freezer. Alzó a Floricienta. Ya lo saben. Ay, no, mirá qué hermosos. Los dos, los cuatro. ¿Qué dicen? Tres. Teníamos un punto, ¿eh? No puede ser. Te vamos, te vamos. Te vamos. Te vamos. ¿Esto es lo que nos contó? Uno. Perdón. ¿Esto es lo que nos contó? Y tenemos el audio y si no, retrocedan en el stream. ¡Policiamos! Se tienen que dar un pico estos dos ahora. Tiraba esa. ¡No! ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo momento! Un aplauso para Gran Hermano. Para la próxima Gran Hermano, para todos. Siempre es lindo esto, ¿eh? Bueno, así se iban. Y es verdad lo que nos decía Adénu hace un ratito que les conté y les mostré el audio de que lo último que le dices, me tenés que decirte amo, pero bueno, ya tenemos todo el contexto. A ver qué dicen por acá, aguante Florico. Bueno, empiezan a repetir que Julipo estaba vestida de blanco, pero no estaba con un vestido de novia tampoco. Los amamos, dice por acá Dayani. Son dos cosas distintas. Florico es una historia de casi ángeles. Son chicos de 20 años. Se aman, se toxiquean. En fin. ¡Bellos! Dicen por acá en el chat. Y al mismo tiempo, Bonita Chu, que dijo lo de recién, dice, Iba Eunice es más maduro de a poco, pero también bellos. Como que un análisis del amor, están diciendo por acá en el chat. Como les decía al comienzo de este stream, para mí, hoy no estoy para que me digan cuál le gustó más, porque no me gusta la competencia. Cada una es distinta. En fin. No se queden con lo último. Fue un chiste entre ellos. Obvio, dice Dayana. Sí, no, no. Fue un chiste. Aparte, hace un rato escuchamos la palabra de Denu. En exclusiva para Insiders. Seguramente va a haber ya un clip por ahí en Twitter. Pero bueno, hablando de las chicas, quienes también se quedaron dialogando después en el patio fue Darío, fue Nico y Bauti. Bauti como que no lo podía creer, que Denise estaba bellísima. Nico también, asombrado, maravillado, con el encuentro con Flor, que estaba increíble. Y Bauti también vengo diciendo, aparte, Flor, es genial, es fantástica. Y ahí, el señor Darío tomó la posta de la conversación y como que hizo un análisis de las señoritas, de las señoritas, de las novias, como de las primeras damas de la noche, que estoy para que lo vayamos viendo, donde, no, no lo voy a decir yo. Van a escucharlo del protagonista, de El Daro. Mientras lo sigo leyendo un poquito, miren ahí que me bancan que no es una competencia, porque no es una competencia, eso fue una tri-boda. Punto final. Enseñaba enseguida se ríe, bueno, Denu hace un ratito nos dijo que se pone muy nerviosa cuando a alguien le gusta, entonces también la noche cuando estaba yendo estaba como muy nerviosa. Vamos con la parola de El Daro respecto a las primeras damas de la noche. Bueno, yo a Denu la conocí en el repechaje, pero son dos personas con una luz. Un poquito antes es. Sí. Un par de segundos ahí. Flor estuvo un poco trabada al principio y yo le dije, hoy se lo dije, esa flor de los dos últimos meses fueron, que se despegó un poco de, porque entró un poco de trabada. Bueno, yo a Denu la conocí en el repechaje, pero son dos personas con una luz. Sí. Por algo entraron también acá. Sí, sí. Flor tiene una personalidad, boludo, que es increíble. Amigo, te avasalla. Flor es increíble, boludo. Sí, sí. Posta. Es una genia. Y Denise. Es una cosa de locura. No, Denu es algo... Escuchad cómo hablás de vos. Porque Flor tiene algo de esa chica que la llevas a... A ver si me entendés. A Flor es esa chica que la llevas a esa fiesta de Hotel Cinco Estrellas. Y la arma es. Y vas a la hinchada de Independiente con Vincha... Y va a las dos. Y va a las dos. Y Denu. Tiene esa cosa delicada. Sí. Donde detrás de esa persona donde vos tenés... Hay una travesura total. Sí, olvidate. Traviesa. Una mina divertida. Pero un lugar tipo más como... Que si no le sacás la ficha de entrada y decís que es mina tranqui. Sí, sí. Es mina... Aparte... Fina, no, una cosa divina. Sí, una cosa divina. Pero detrás de ella hay una... Hay una fiesta. Hay rock and roll. Es que en ese lag no sé si sea eso. Hay rock and roll. Es como una tranquilidad... Sí, sí, sí. Una delicadeza... Que es real. Pero que se atreve a todo. Que detrás tiene una... Un power. Un motor V8, boludo. Fíjate. ATR. O sea, Denisse es ATR. Mal, mal, mal. Bueno, ¿qué hacemos para comer? Bueno, ahí se fueron a cocinar, me parece. Me parece una locura, pero ya entre nosotros lo hablemos como comunidad. ¿Les gustaría o no les gustaría saber qué dicen de vos cuando no estás? Porque yo no sé. O sea, no sé. Puedes salir muy bien, como en este momento que era pura alegría. O puedes salir muy mal. ¿A re qué le pasa esto a todos los chicos de gran hermano cuando salen de la casa y ven como hablan de ellos? Pero en la vida real, acá, entre nos, ¿les gustaría dejar un microfonito en la oficina de tus compis de laburo? Y vos te levantes al baño, después de una reunión, eso. Les voy a poner todo. Hay reunión laboral, con tu equipo de trabajo. Acá hay que exponer ideas, o pim, pum, pam, o boom, problema. Y vos aprovechas, pegás un micrófono abajo del escritorio, te dirigís al baño o a comprar medialunas. Y después vos podés escuchar cómo hablarán de vos. ¿Les gustaría o no les gustaría? Es un montón. Pero bueno, en el caso de anoche, los chicos salieron como riendo las chicas. Así que me parece fantástico. Y después veremos las chicas. ¿Qué opinan de lo que dicen de ellos? Acá me dicen que Romy en Vero Lozano se casa el chino con Marisol. ¿Cómo? Cuando apenas estén por decir el sí, acepto, o el no, me las tomo, lo vamos a ponchar en Insiders. Porque saben que Insiders, no todo es gran hermano, ¿no? También vemos lo que pasa en la pantalla de Telefe, en todos los programas de la mañana hasta la noche. Lo repasamos. ¿Y será que llegamos a que vengan acá la primera entrevista a los novios? Quizás logramos. Quizás logramos. Ah, claro, termina a las 4, Vero Lozano, chicos. Pero me encantaría. Acá en el stream hay espacio. Espacio para los dos. Mirá, puede entrar el chino de un lado y la marisol del otro. En este stream entran todos. Justo de la 1 me importa poco lo que digan, dice Arlita. Tenés razón, te lo cambio. En una juntada de amigos. Claro, ¿qué nos importa lo que diga tu comunidad de laburo? En una juntada de amigos. Sí. Después de que se haya picado con algo. No sé. No sé. No sé. Amamos. Sí, sí, queremos. Bueno, tranqui. Cuando estén por decir el sí, lo vamos a ver acá en el stream a la boda. Así que tranqui. Veamos. Veamos, veamos, veamos. ¿Es porque no puedo ver a la changuita? Dicen que no. En una juntada de amigos, si les gustaría escuchar qué dicen de vos. Estamos con la casa de fondo, mientras tanto. Y los voy a seguir leyendo. Un poquito. El que estaba muy contento. Ah, está bueno. A ver, el novio. Y el otro novio. Toma el trucito. Fuerte esto. ¿Está bueno el mate? Sí. Bueno, vamos ya. Fuertote. ¿Está al lado igual, eh? Hace un frío. Muy tranquilos novios, ¿no? Así es. Se vive ser esposo, marido. Sí. ¿Está bien? Sí. 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 O vas a la habitación o vas a la cocina o estás acá, ¿dónde vas a estar? En la pileta, en el sauna, en el gimnasio No es una mañana de resacos En la noche de inmersión Claro, ¿eh? Pero la pileta la tenemos Está todo pegado La pila, boludo, ¿qué onda? Tenemos en el agua ahora ¿Por qué dicen por acá que Nico tiene complejo de Jonas Brothers? ¿Qué les pasa? Hola, Trunk Por acá pregunta, ¿viste a la chula enojada con alguien? ¿What? ¿What? Paren, me crucé con un tuit Más contexto, por favor Lo que quieren que veamos y reaccionemos Lo pueden hacer poniendo los clips en Twitter Con el hashtag Insiders Así lo encontramos y lo vemos Ah, hablando de cosas de Twitter Y pim, pum, pam Hoy que es viernes y además de Insiders A la noche tenemos Noche de los Sex Que va a estar Giavil Y obviamente mi querido Guille Barrios Vamos a estar los tres Viene el chino Me fascina Me crucé con el tuit De que FURIA no va a ir a ningún stream de Gran Hermano Y yo me quedé Pero, che Sellas de Pisces como yo Dale Reina Venita a la noche de los Sex Para el stream Sé que va a estar al aire esta noche En la noche de los Sex Me encantaría Que se pase un rapidito por acá Echarlemos De Pisciana a Pisciana De Pisciana a Pisciana De Pisciana a Pisciana FURIA RUMSTONE FURIA RUMSTONE Me encantaría Me encantaría Ay, me están tirando el chisme En el chat Pero hasta que no vea un clip O un video Con el hashtag Insiders Cozo No lo voy a punchar Ro ¿Podés ver edits de Baunice? Le acabamos de dedicar La primera hora de Insiders A todas las bodas, chicos Yo cumplo caprichos Pero Dicen que está bien enojada Por cómo hablaban En algunos streams Puede ser Pero pasa con todos Los chicos de Gran Hermano Llegó Pisci Rajemos Ey ¿Qué les pasa? Yo me encontré Con una imagen De intensamente Vieron de las 5 emociones Como Paren Se la voy a pasar A A la producción Así se las poncho Bueno No es momento Me estoy yendo de las 9 Si no tengo nadie Que me baje Vieron que Juli Se da cuenta Cuando me estoy yendo Y me pone un freno En este momento Me siento bastante sola Entonces nadie me va a poner pausa Y si nadie me pone pausa Yo puedo ir para cualquier lado Si puedo ir para cualquier lado Significa que les puedo hablar De cualquier cosa Porque nadie me está poniendo un freno Nadie me está deteniendo Yo ya estoy mandando la imagen A la producción Para que la ponchen Porque se me ocurriría Que si Furia Mira el stream De la noche Y podemos hacer una charla De pisciana a pisciana No sé si ya habrá visto La película De intensamente Pero podríamos hablar De las emociones Y hablando de las emociones Yo me encontré Con esta imagen Que combina las emociones Y nos dice Que puede ser Y nada Podríamos hacer Un rejuego de emociones Y todo decorado Con arcos y flechas O sea Con lo de Artemisa ¿No? Una creatividad Espectacular Para la noche De los ex ¿Qué decirles? Me preguntan mucho Para acá Si Luchi estaba Enojada con alguien Si se sabe por qué En un ratito Les voy a contar esto Porque Acá tenemos Toda la data ¡Apa! Tenemos a la Luchi Sí, obvio En un ratito No, para En un ratito Le contesto a Luchi ¿Qué me dijiste? Esa es la foto La que se me ocurrió Que podríamos hacer Un juego Con cualquiera De los invitados También Pero bueno Como Furia fue una de las personas Como con más roles Dentro de la casa Recontra Podríamos Como analizarlo ¿No es cierto? Igual está en inglés Y ahí ya a mí Un poco se me dificultó Porque La imagen Como que juega La imagen te explica Qué emoción Puedes sentir Combinando Como las Entre comillas Las principales Tristeza Alegría Tristeza Disgusto Miedo Y Como Y bueno Furia o enojo Como que las combinás Y por ejemplo Alegría Alegría Te da Como Excitación Básicamente Si la tristeza La combinás Con un poco De alegría Nostalgia Como que Es re loca Las combinaciones Igual hay unas palabras Que no las comprendo Como por ejemplo Disgusto Disgusto La combino Con disgusto En inglés Se llama Aborrence Ah Aborrece Y aborrece ¿Qué sería? Aborrecer Aborrecer Sería como vomitar Ah no Como que no te gusta Como que no te gusta Nada Nada Como que Sos una planta Básicamente ¿Cómo sería Abor? Asco Dice en el chat Como asco Pero uno la relaciona Medio con la comida Esto ¿no? Bueno En realidad Disgusto Habla mucho de la comida El Sí Sí Después Me llamaba la atención Alegría Combinado Con Miedo Protección ¿Lo encuentran? No los quiero marear mucho Porque no tengo como una flecha Para arrancárselo Pero bueno Ahí está Está nuestro mouse Me parece muy llamativa Esta imagen O sea Me gusta mucho Para Habilitar temas De conversación Vamos a buscar Cosas que tengan relacionado Con El enojo Si el enojo Lo combino con alegría Fervor ¿Qué sería fervor? En inglés Porque es inglés Chicos Yo no sé inglés Ay Amo acá el chat Poisonot Dice Alegría Más nostalgia Big Ari Me gusta mucho Que le pongamos Una emoción A los participantes De Gran Hermano Me gusta Porque aparte Creo que Si no me dan mal Las cuentas Hay 32 emociones Y a la casa Entraron 22 en total O 25 personas Así que Recontra Podemos Ponerle una emoción A todos los participantes De Gran Hermano Pero lo podemos hacer La semana que viene O esta semana O no sé Pero es un ideón Es un ideón En vivo 29 con Coti Dice En el chat Ah es verdad Acá tiran data De repente Con money money Sobre Sobre furia A veces yo no sé Donde sacan tanta información Los quiero mucho Hola Pensé que te fuiste De vacaciones Me escapé De este stream Solo por 3 días Solo por 3 días Porque mi hermana Cari Se recibió de licenciada Entonces fui a Como buena hermana Y porque pude Por suerte A celebrar A festejar A estar con mi familia A tirar huevos Felicitaciones a todos Los que se reciben Después de muchos años De estudiar A veces también Trabajando Y estudiando Decime si tristeza No es Virginia Dicen El otro día Fui a ver la película Y no paraba De encontrar ese parecido Ay chicos De Charlie dice Está basada en la rueda De las emociones De PlutChic Te digo por si querés Interiorizarte después Sí De hecho voy a copiar Tu comentario Y me lo voy a mandar Un chat conmigo Porque tengo mi WhatsApp Abierto acá Así luego yo lo investigo Y después vengo Todo un stream La semana que viene Y les hablo De las emociones Fervor Me dan la explicación Cintia dice Que sería Entusiasmo Guardor Con que se hace algo Pero mirate Entonces combinando Alegría con furia Sale fervor Que sería Como así Como no Como No se me viene Como un ejemplo preciso Vieron que a veces En la primaria Los niños necesitan Ejemplos para entender Lo mismo me pasa a mí Ni siquiera voy a primaria Se supone que la termina La primaria Era secundaria Amo las tardes De insiders Gracias Yike No me gustan Estos comentarios Porque no se habla De cuerpos ajenos Lo siento En fin Furia más furia Furia Claro Dice Re Dice Raje Rage Reg No sé cómo Sería en inglés La combinación ¿Qué sería Raje? Ira Lucía estaba enojada Porque ¿Qué? Furia más furia Furia Ah bueno Ira o violencia Incontrolada Furia más furia Acá Trunk Dice Nos está tirando Un chisme Que voy a ver Si al final Nos están mandando Los clips A hashtag Insiders De que A quilombo A quilombo Dice A ver ¿Qué? A ver Hace Uy hace 50 minutos Te queremos ver Reaccionando a esto A ver Va un disco Música Lo copio Y lo vemos En un ratito Me lo escribió Mari Ah ¿Y lo vemos? ¿Qué les parece? Nos vemos en un ratito Al Edith de Baunis Y Ah perdón Me quedé en silencio Perdón Esto es lo que está pasando Cuando está diciendo en el chat Me trasmanejaba Carinada la frase que dice Dime de qué alardeas Y te diré De qué careces Estoy anonadada De observar Cómo el higo De determinadas personas Se ha montado arriba De un tiranosaurio rex Y se ha elevado Con un cuete En el orto Hasta la estratosfera Allá arriba Allá arriba Alto Y ha hecho que Ciertas personas Se crean más Que los simples mortales Simplemente por el hecho De aparecer En una pantalla De televisión Culminaba mi reflexión Analizando Y pensando Qué importante Que es la humildad Qué importante Que es la humildad Por favor Por favor Ubiquémonos Por favor Nadie es más Que otra persona Por aparecer En un programa De televisión O porque te paren Por la calle Y te pidan Más o menos fotos Nadie es más Que otra persona Humildad Y humanidad Ante todo Pero Contexto porfa Un contexto Porfa Les pido Y me voy A basar Absolutamente En los comentarios Que manden Por el chat Estamos en todas Las plataformas Pero me voy a detener Aquí en Twitch A ver los comentarios La chula Me hace acordar A Moña Argento A mí también La quiero Habla de Cata Dicen Porque se cree estrella Pero ¿Por qué se han peleado? ¿Por qué se han peleado? Cata y la chula ¿Cómo les gusta El chisme Comunidad? ¿Cómo les gusta El chisme? Por acá dicen Que muchos Gran hermanos Están subidos Pero para ser honestos Chicos Si vos Hasta Si ustedes entran A la casa más famosa Del país Entran a un relito Como gran hermano De la noche a la mañana Comenzás a tener Mucho reconocimiento El primer impacto Probablemente Sea como un poco Un subidón Después Quizás te baja Pero están como En la cresta De la ola Igual yo no soy Terapeuta Yo solamente opino Porque la opinología No la enseñaron Desde chiquititos Dicen que Le hacen Bullying A los que Quieren A furia Ah Está como Esa División 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 Como que Dentro de los Ex hermanitos También están Los que son Antifuria O furia Medio loco Y Chula está con furia Por eso capaz Que está Que Dice eso Bueno A quien Le querés Dar clases Chula Dicen por acá Te pasaste Criticando Todo el mundo Adentro de la casa Y también Desfenestrando Sobre esas cosas Supo pedir Disculpas Pero bueno Me acuerdo Cuando salió De la casa Habían dado Dudo 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 Diego Poggi Y nos tocó A nosotras Venir A poner El pecho A las balas Me acuerdo De esa noche Como si fuera ayer Ay no llego a leer No se refiere a furia Parejo Re chicata Es que no saben Está medio aleja En la compu Está medio aleja En la compu Bueno No comprendo Muchos enojos Pero quizás Podemos saber Un poco De la interna Hablando con Alguien Que pertenezca A las internas De Gran Hermano A las internas De este grupo Además Que ustedes Me vienen preguntando Mucho Si sé Por qué Estaba enojada A Luchi Si es que Estaba enojada A Luchi Porque quizás Ni siquiera Estaba enojada A Luchi Simplemente Tenía Noni Y tenía sueño Pero bueno Como yo no Tengo para la autorizada La tiene ella Hola Luchi Estás por acá Hola Te escuchamos Fuerte y claro Señorita Que bueno Hola Luchita Gracias por el espacio Ay obvio Lo que pasa es que Me preguntan a mi Como si yo tuviese La bola de cristal Claro no Quizás tenía sueño Hoy solo fui a un programa Que está grabado Que no va a salir Entonces no pude Ni dar mi opinión Ni nada Gente No estaba enojada O sea Había tenido Un día de mierda Básicamente La vida Porque mi vida Era un sala normal Como todos Estaba Quería ir a un evento Que no pude ir Estaba del orto Era como La puta madre Tengo que estar sentada Y nada Estaba con el celular Que se yo Y porque estaba Estaba con sueño Viste cuando no acompaña nada No te estaban saliendo Quizás no tenías un día De que se estaban saliendo Las cosas como querías Claro Entonces como que Uh bueno Que igual para ir A la estudia de la área Hermano Estar en el aire Como es un montón Pero a veces uno dice Ay Tenía también Un poco hacer Ay Ay A mi encanta Yo amo ir todo Pero bueno Ese día Que es el único Del año que me pasó No tenía ganas No porque se case Ni iconi porque se case Y tipo Nada Entonces Santi me agarra Tipo desprevenida Y me agarra Tipo como Bueno ¿Qué opinás? Y yo tipo No te No sabes Mirá Esperá Pongo silencio celular Pero como que te vino La pregunta Que encima Eso va a conllevar Catarata de respuestas O de teorías Conspirativas Estás feliz Estás enojada Porque se case el chico Pero Jujita Arroz prevenida Ay Te dejamos de escuchar Ay Ah no 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 Ya estás Ya volviste Ahí está Eh Nada Entonces Me pregunta Santi Desprevenida Y yo tipo No había visto el clip No sabía Qué carajo pasaba Pues no estaba atenta Por boluda Entonces dije No tipo Fue una opinada Porque Primero Es una relación De Flor y Nico Que no quiero ni meterlo Porque yo no estoy En esa relación ¿Entendés? Ok Te quedas de contraseparar De eso Re O sea Yo con Nico Tipo Yo estaba re feliz También re emocionada También porque Yo también quería estar ahí Porque En un puesto De amigo ¿Entendés? Como Viví tantas cosas con Nico Que me hubiera re gustado Estar ahí Entonces Qué sé yo Y Flor se lo tomó mal Ahora voy a hablar con ella Porque acabo de ver Que lo tomó mal Pero nada que ver O sea Fue cero personal Y encima No hablé Porque si hablaba Me iba a matar ¿Entendés? Porque no Prefiero no hablar Ni opinar el tema Porque es un tema ajeno A mí Es una relación ajena Y no tengo nada que ver ¿Flor se lo tomó mal? Nada ¿La Flor se lo tomó a mal? Sí Parece sencillo O sea Bueno Llamemos Sumemos a la Flor A la videollamada ¿Cómo puede ser? Llamala ¿Cómo puede ser? La llamemos y hagamos un zoom Entre las tres ¿Qué pasó? Acá Soy la nueva reverenda Vestida con un pelo de novia La nueva reverenda Igual Recién estuve en un programa Con Flor Pero estábamos la voz apurada Entonces nos tuvimos que ir Pero El programa fue totalmente ajeno A Gran Hermano Entonces No hablamos Pero Con Flor Me llevo re bien Nosotros queremos Nos amamos Entonces Ayer Yo la sentí enojada Y digo Mira ¿Qué te pasa? Vos está noble Si hablo estoy mal Y si no hablo está bien Entonces no se conforman con nada Boluva Esto pasa en la vida también En todos los ámbitos Bueno Esto porque es Gran Hermano Pero puede pasar En un grupo de amigos Cuando no sé En tu grupo de amigos Dos se ponen de novios Y Si digo ¿Por qué digo? Si no digo ¿Por qué no digo? Yo los quiero a los dos Yo los banco a los dos A veces están en el medio Me incómodo Pero bueno Si estás en este momento De que no querés meterte Claro Yo cero Tipo Hago una relación de esos dos Los quiero un montón Yo a Nico lo hago como amigo Yo con Nico lo hablé nunca todavía De nada que pasamos en la casa Aparte vos requerías estar El año pasado Cuando fue la boda Entraron todos los hermanitos Quizás había Y también una ilusión como Bueno Entro más Claro Claro Che Para que Dinos a ver Ah bueno a ver Igual Creo Si no nos falla la produ Y Joaquín que lo está dando todo Que Flor está a punto de sumarse con nosotras Porque es verdad Encima Por ahí las redes Quizás como que hacen las teorías conspirativas Y se suman Claro Que un tweet Que otro tweet Que palabra cortada Que video de acá Que video de allá Dejen de hacer pelea a las chicas Comunidad Por favor Encima Fosta Me muero Porque yo estaba con problemas Personales Ajenos a todo eso Y como que inventan Que yo No quise opinar Que no quería opinar Me chupó un huevo Como que dije no Bueno perfecto Y acá en Instagram Ya vamos Porque andaban consultando mucho Entonces era Chicos A ver vamos a preguntarle a ellas Estaba enojado o no Estaba enojado con la vida Claro Y tuve un día de mierda Y después Ves a mi casa Y ya está Hoy estoy feliz ¿Entendés? ¿Cómo arrancó el día hoy La Luchi? Hoy arranqué re bien Fui a Georgina Estaba con Juan Rossi Con Flor Con Jambor Es verdad Ahí también estuvo Un ratito Flor O al menos Yo estuve pispiando Sí Hoy estuvo un ratito A las dos flores A las dos flores Ah La semana pasada Que estaban odiadas Me acuerdo ¿Cómo se picantea Todo De ustedes? Sí Uf Sí Internas Yo me lloré con todo No tengo problema con nadie No se me molesta Hay mucho Bueno de hecho Recién estábamos Acá en el stream Viendo el video Que subió chula En referencia a alguien Sin decir alguien Pero La comunidad dicen Ah y sí Se refiere por ejemplo A Cata Y yo no lo digo Lo dice el chat Hay demasiada internas Chicos Y para mí Este video Era para Para Cata Y algunos Por lo que yo veo No hablé todavía con nadie Pero Puede ser Ustedes Queridos hermanitos De Gran Hermano No paran De darnos Cositas para charlar Adentro y afuera O sea Están haciendo como una casa paralela Afuera de la casa de Gran Hermano Sí Re Bueno A ver Este Al final La tenemos A Flor Me parece Mucho suspenso Siento que es como un ring Y las vamos a poner en vivo La lucha ya está entre nosotras Para mí también estaba todo bien Yo no comprendía por qué El chat decía tanto que estaba enojada Yo la aclaró Pero dicho sea de paso También tenemos la palabra De ella La no novia fugitiva Hola Hola chicas Hola Flor Yo no la veo Yo no la veo Para la Flor Ah bueno ok Y vos tampoco la ves a la Luchi No Yo no veo Y ya Hola Bueno Entonces van a tener que escucharse Casi casi como Se hubiesen perdido el sentido de la vista Y solo tienen el sentido de la escucha Ah Ahí la veo Nada bolúa Ayer Me está escuchando Flor si no Te escucha Vos escuchas a Luchi Si te escucho Flor Terreno Yo la veo porque se dice en la pantalla del programa Bueno no importa si no se ven Porque lo esencial es invisible a los ojos Ay Rami Tenés un vestido de novia Bolúa Acabo de ver Ah si me puse un velo Porque yo no me caso con nadie Pero no importa Rami escucha Te quiero ver Ponete abajo de la tele un segundo ¿Abajo de la tele? No Flor poné el programa en la compu o algo Bolúa No no tengo compu A mí ya estoy en el departamento de nuevo Ah Pará Igual Flor te quiero mucho ¿Qué tele? ¿Cómo abajo de la tele? No entiendo A tu Es que A tu derecha Yo le hago caso Abajo de la tele es un plano Que es abajo de la tele A ver No estás vos Está bien Ahora sí Hermosa Ahí te vemos Ahora sí 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 Bueno me quedo acá Sí Me quedo acá Escuchame Por eso me entrevista Pola Yo estoy Ahí está Ahí está Yo ayer salí Tengo una hora de sueño encima Quiero decirte algo Lo que dije hoy en Cepicono Fue para generar bardo Y ya tú Tus siernas me están bardeando No No Bolúa Tranqui Para Para Contexto Vos Yo voy a ser la intermediaria Así no se pisan Les voy a ir dando la palabra Pero Necesito Flory Contexto Porfa ¿Qué dijiste? Así comprendemos No fue así Porque ayer Yo no Claramente yo no estaba Mirando el programa Porque estaba dentro de la casa Y me empezaron a mandar Muchas personas Como No Lucía re mala leche Que preguntaron Y se fue celosa Dijo que no quería hablar Que estaba sin palabras Y nada Yo me sorprendí Porque la verdad que Por noche y ahora Somos amigas ¿Entendés? Nos llevamos Repiola Y salimos Y nos acabamos de risa Y somos súper cómplices En muchas cosas Porque tenemos el mismo humor Entonces me sorprendí La verdad Dije No entiendo ¿Entendés? Y hoy por eso lo dije Estético Pero nunca Dije nada malo Dije que me había parecido raro Porque Estaba todo bien Pero ya tu fan Me tomó mal Y me manda mensajes Por Instagram Y todo así Y yo no dije nada malo ¿Entendés? Ok Entonces Luchi Ahí va a vos Yo tampoco sabía Que Luchi Le estaba pasando algo Y no sabía Que estaba con un El amor Bueno Vale que Vamos pausa Flores Y vas vos Luchi El día El día Nada Después la haré Igual Porque De repente Cuenta que me pasaba Estaba del orto Boluda Tipo literal No tenía ganas Y encima Tenía un evento Que me re Quería ir Iban todas mis amigas No pude ir Estaba del orto Y encima estaba Pedistraída Estaba con el celular Abajo Porque nosotros En el piso Vemos el casamiento Pero No escuchamos mucho Lo que pasa En una casa Yo estaba con el celular Y Santi Me agarra de prevenida Y fue tipo No vi el clip Y no sé Que me estaba preguntando Y dije Mejor no voy a opinar Y me reí ¿Entendés? Como como No voy a opinar Y encima dije ¿Qué es eso que no hablé? Porque si hablaba Me iban a decir algo Entonces Si hablo O si no hablo O sea Gente no se conforma Con la verga Por eso Me encanta Me encanta Porque de repente Además de boda Acá en el stream Hay que juntar a las partes Y así es con la vida Chicos A veces es un mal entendido Hay que juntar las dos partes Hablar en la mesa A ver ¿Vos dijiste esto? ¿Sí o no? Y si no ¿Qué pasó? No hay nada mejor Que poner el tema Sobre la mesa O en el stream O sea Tipo Nosotros Ahora nos llevamos Súper bien Y yo le puedo decir Cosas en la cara Y también puedo decirle Lo que dije hoy en un programa Porque sé que ella No se va a enojar Porque se lo dije De buena forma Y es un mal entendido Y listo Tipo Pasa Pero la gente Se toma todo muy a pecho Dios mío Bueno Bueno pará Pero boliva Vos también Ayer a la noche Le creíste a la gente Y en vez de llamarme Decirle Che Hay un punto Pará Le doy la derecha A Luchi Acá como amiga Intermediana Es como ¿Qué onda? Tenía razón Hoy en el programa Lo vi Y me chupó un huevo Fue tipo Ay Como me chupó un huevo ¿Qué pasó? No lo dije Mara mía Ya sé que no lo dijiste mal Boluda Pero Ya sabés Como la gente Había En realidad Los fandoms Es verdad Pero también Sabés como soy yo Que actúo de manera impulsiva Y que vea eso Y me caliento Boluda Porque si Todo el mundo me dice No Es una mala leche Estás teniendo más vibra No sé qué Y digo Innecesario ¿Entendés? No Cero Quizás también están Ambas están un poco sensibles Bueno porque tenía un mal día Que iba a hacer otro plan Que no era el que hizo Y otra se acababa de casar Con un muchacho Donde le habíamos dicho Que se tenía que escapar De esa boda Tenía que decir No Y te ibas corriendo Pero no importa Aguanté el amor también Estuvo re bueno Boluda Pará Yo quise actuar Yo quise actuar Y dije Casi digo que no Pero bueno Me gustó Te falté yo ahí Te falté yo Tirándote el caballo No mostraron Nuestra reacción Cuando digo Nosotros nos quedamos En risa en el piso Boluda No es verdad No le digo Nada de ustedes No no mostraron ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno Como el que grabamos El final Entonces no No se ve como En los momentos No vemos Me gusta que Entre Luchi y Flor Las cosas están aclaradas Y también para sus respectivos Fandoms El malentendido O no malentendido Basta Podemos tener paz Para siempre Entre Lucierna Cierra en el orto Con el listado Cloricienta Podemos tener paz Bueno la paz Está complicada Pero bueno Puede haber picanteo Pero está bueno Aclararlo también Pero paz para siempre Ustedes no se dan cuenta Que tipo Yo salgo con ella Me quedo en su casa A dormir Basta Bueno basta Podemos hacer Un beso virtual No entre ambas Mirá Una le da un beso A otra Bueno está bien No sé si eso Yo iba a hacer Un beso a una Y un pico Por ejemplo Para Una quédese quieta Luchi Para Luchi Vos mirá para el frente Eso Y acercate Bueno sin importar Y Flor A tu derecha Creo Puedes dar un piquito Así Esa es mi derecha Igual mirá Si vos Luchi Te acercabas más A tu izquierda Creo No no derecha 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 Más 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 Pero sin pico Cara al frente Cara al frente Cara al frente No cara al frente Gordi Ahí Y vos Flor Y si Entonces le vas a dar Un beso en el cachete Un poco más arriba Pero si quieren un pico Ah bueno Ah quieren un pico No quieren beso en el cachete Pero como Para que sea un pico Ah si Entonces ahora si Pueden darse un pico Pero para que tienen Una cabeza más grande Que la otra Bueno Acercate más A la izquierda Para Para Haciendo un beso Yo quería beso en el cachete Flor a la Luchi Y Luchi a la Flor Pero ellas quieren un pico Igual tienen un palo De por medio Chicos Ahí está Ahí Ahí De nuevo Casi Casi funciona Un poco más Un poco más Un poco más Vos catequeta Flor Luchi Vos un poco más para adelante Luchi Metele el pico vos Mete un cabezazo para adelante Un poquito Bueno Casi se pudo Bueno Casi se pudo el beso chicos Flor intacta Un aplauso El beso que no fue beso Y está todo bien De las chicas Así que momento aclarado Nada de enojos raros Pase amor Si Pase amor Después vengan En la semana que viene Las espero por casita Acá por el stream Dale Si Y ahí Aparte la última semana Eran hermanos chicos Picante Si Picante picante Esperá Pero ustedes Ustedes se van También A donde La Luchi Se fue de vacaciones Ah perdón Insider termina después No No por favor Insider sigue Después de gran hermano Y seguimos De dos de la tarde A cuatro Quiero la tercera silla Epa Y la cuarta Epa 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 Que se multiplican Las sillas en Insider Un exilio super poderoso Y después silla en Insider Ok Todo para la producción Cuatro mujeres potentes Si 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 Y yo no estoy tan tranquilita Cuaco Anotá Cuaco Anotá Que produzca otro Dice por acá Mirá Cuaco Ya un poco Tengo Así que Está siendo tarde Uhhh Bueno Las voy a estar esperando La semana que viene Si o si Juntas O cada una unida Después lo arreglamos ¿Les parece bien? Tapando Bueno Vamos a dormir Vayan a dormir La siesta Gracias por sumarse Insiders Bombas Adiós Te quiero Bueno Yo chicos Me voy a cambiar De Porque hablé con ellas Y los perdí a ustedes La comunidad O sea A los chats No están aquí Igual que lindo plano este Besos Me voy al otro plano Ah Me siguen todos los pasos Y me arrancando con el auricular Desenchufando y enchufando Perdón a la producción Pero es que No iba a escuchar Y es muy complicado Ponerse auriculares Con un velo de novia O sea No es tan normal A ver ¿Qué dicen por acá? Me gustó mucho Ser como de a mí Intermediaria Dicen que Hubo falsedad ¿Les parece? Como quería leer este momento No las iba a abardear igual a ustedes Chat Hoy y siempre Team Luchi Bueno Igual esto era para entender Por qué está enojada Quería ir otra vez Es como cuando tu papá Te decía Era el cumpleaños de tu tía Cuando vos querías juntarte Con tus amigos Para ir al cine Chicos Versión Mucho más elevada Porque estamos hablando De gran hermano ¿No? Amores Pero en fin Puede pasar Puede pasar Puede pasar Faltó que Nico Se oponiera a la boda de Emma Puro drama No te escuché Mientras sigo leyendo Sus comentarios Y mientras sigo recibiendo Audios De ustedes Que les voy a volver A decir Nuestro número de teléfono Para que opinen De las bodas De anoche O Quién se tendría que haber casado O si tienen un problema Y quieren que se los resuelva Nos quedan los últimos 15 minutos de programa No estoy para que los últimos 15 sean De las bodas Te lo resuelven Puede ser temática casamiento Temática amor Y lo pueden hacer Mandando su audio Al 1180 590387 Si amiguitos Súmense Al stream de la tarde Que esto es Insiders Mientras tanto La casa Se hizo unos Espaguetes Espaguetes Bueno chiquillos Los voy a tener que dejar Dice Bueno Chao Que tengas un lindo viernes Nos vemos a la noche La noche de los ex Bueno no creo que te acuerdes de mi Pero yo te quería decir Que yo una vez Te mandé audio Cuando estabas con Flor Me llamó Hanna Yo dijiste que me parecía Hanna Montana Y me puse a llorar de emoción Porque me salvaron Bueno Después yo iría a Calla Boda a Catiel Pero bueno no hubo A Catiel La boda a Badonis Me encantó Y la Florico Siento que no le pusieron Mucha onda Pero bueno Igual me gustó Bien el audio Así que bueno Nada de eso Yo quiero que gane Hola hermosa Saludos desde Chile Te echaba de menos Siempre las veo A ustedes dos ahí En el stream Me encantan Hola Chile Y bueno la boda Anoche la encontré Súper aburrida La verdad Pero me gustó mucho El momento de Darío con Emma Encontré súper genuino Se hizo una amistad muy bonita ahí Y también un choque de generaciones Encontré hermoso Besos Bendiciones Es verdad eso Me gusta el choque de generacional Aparte si no me equivoco Santi lo resaltó Que una persona como Darío Quizás Más adulto Heteronormativo Si vamos a las palabras correctas Creo que está bien dicho Si no me corrigen Y me cansalan de la stream Que pueda dar un mensaje así Tan abierto Y mostrar la posibilidad De abrir la mente Creo Que para una generación más joven No le debe resultar llamativo Porque estamos Quizás No sé Criados de otra manera O no sé si es criados Quizás recibimos información De otra manera O podemos acceder A otro tipo de información Pero las generaciones más grandes A pesar de todo lo que sucede En las generaciones jóvenes Como que cuesta un poquito Como si fuera Como si fuese una burbuja Y hay que Cuesta introducir En fin Espero que se haya comprendido A ver que más dicen Por acá ¿Vieron el video Donde dicen que se va un bro? Ay chicos Estorías conspirativas No, porfis Porfis Porfis, porfis Adios, adios, adios Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Me llamo Gabriel Estoy mirando el streaming Y me encantó La boda de Denise Y Coso Y Bautista Se nota que tienen Un amor Re profundo Me encantó Eso quedó re lindo Quedó una imagen Re copada En la tele De ellos dos De amor Hola Romy ¿Cómo estás? Me encantaron las bodas Bauti y Denise Tienen mi corazón Son amor puro Ahora este domingo Que van cara a Bauti Vamos a votar a Darío Y Nada Me encanta la buena vibra Que hay en tu programa Un beso grande Hola Romy ¿Cómo estás? Qué lindo Es ver un amor Tan puro Real Sincero Como el de Bauti y Denise La verdad Hermosos Este domingo Que van cara a Bauti Para que llegue a la final Darío en 99 Y me encantan las vibras Que hay en tu programa Hermosa ¡Qué dulce! Claro Pequeño detalle Porque todo fue sobre las bodas El amor La pelea Que las internas de Gran Hermano Pero Chicos Este domingo Es la última placa De eliminación De la casa más famosa Del país Chan, 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 chan ¿Quién va a ser el que se quedó A esto? De ser uno De los finalistas De Gran Hermano 2024 Porque literalmente Quien se vaya Este domingo Quedó A este Rascuñón 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 Rascu 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 Lo dije re mal Ya se me arruinó el clip Ah Quedó como A un pasito De llegar a la final ¿Será Bautista? ¿Será Darío? ¿Será Emanuel? ¿Quién abandone La casa más famosa del país? Voy a aprovechar este momento Ya que están ellos tres En placa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Con la alianza bro? Que si vos vas yo voy Que si los dos nos estamos Para ahogar Mejor nos ahoguemos juntos A mí me parece O algo se rompió En ese Eslogan De los bro De ir juntos A la par en todo Porque si entre ellos No se deberían de abandonar Porque voy a citarlos A los chicos Un bro Nunca abandona Otro bro Acá Se fue al pingo Se subió a una moto Se subió a un barco A un avión Voló Cambió de país Dejó La galaxia Voy a sembrar Esta hermosa duda Que creo que ya la han comunicado Creo que ya la han contado Y hasta creo ¿Fue por Twitter O fue en un stream? Que No les gustó Al chino Esto No me acuerdo Pero creo que el chino Dijo que no le gustó mucho Medio que lo haya dejado Nico tirado A Bauti Porque es verdad Si se unían las fuerzas El tercero que quedaba Tuqui Afuera En fin ¿Quién será entonces Que abandone la casa Más famosa del país? Aparte ahora que pienso Bautista Fue el que había agarrado El teléfono Y Big Ari le dijo Che Puedes mandar En la placa de una Y el señor dijo No Big Voy yo Ahí Pecho inflado Creo ¿Viste? Considerando Que Daro Que ahora que le dicen Que es un papi chulo Puede llegar a abandonar Considerando Como que los fandoms ¿No? Ni más ni menos Pero bueno Me quedo con lo de los Bro que se rompió esa alianza Si el chino Y Licha Dijeron que un bro No abandonó Otro bro ¿Vieron? Y acá lo recontra Abandonó Lo recontra Abandonó Que encima llegó Entró la placa Por una llamada No es que En fin Igual creo que tenemos Tenemos el 90 Exacto Donde los muchachos Se dijeron Ah Fue no laxes ¿Qué opinan De ayer Lo que hizo Nico? A ver Obviamente que Es un juego Y en el momento Es una instancia Que todos Tienen que pelear Por la final Pero Con una mano en el corazón Un bro no abandona Otro bro Un bro no abandona Otro bro Ok Ok Se la van a tatuar Un bro no abandona Otro bro Pero lo que vimos Fue a Nico Que es un bro Abandonar a Bauti Que es otro bro Entonces ¿Qué pasa cuando un bro Se abandona Otro bro? ¿Cuántos bro En esta oración? ¿Cuántos bro En una oración? Y ahora ¿Será que Emma Jugó mal Al propósito? Ay Qué distraído Levantando siempre La misma pieza Uy Uy Qué distraído ¿Será? ¿Será? Todos estrategia En esta última instancia De Gran Hermano Chicos Porque en 10 días Termina este reality Que Comenzó Un 11 de diciembre Del 2023 Justo el mismo día En que teníamos Nuevo presidente Literalmente Y acá estamos Con el barco Encendido Después de 6 meses Y a punto De llegar a su destino Porque en 10 días Vamos a conocer Quién es Al final El ganador De esta edición 2024 Nico estaba re feliz Cuando se fue el chino Y abrazó a Emma Porque es el que más quiere Punto Dice Cristina León Punto Nico Y familia Menos mal Que siguen ustedes Romizó mi compañía En Madrid Ahora me quedo Sin Gran Hermano Dice Solo en Madrid Sí chicos Voy a repetirlo Termina Gran Hermano E Insiders Continúa Chicos Insiders Continúa Después de Gran Hermano Todos los días De lunes a viernes Desde las 2 de la tarde Hasta las 4 de la tarde Siendo Su mejor compañía En el horario De la siesta En Argentina O el horario Del anochecer Si estás Quizás En Europa ¿Por qué no? O quizás Las madrugadas Si es que estás Por Australia No voy a mencionar Estados Unidos Porque creo que es Una horita No sé No viajo tanto Solamente viajo Con Google Maps Pero amigos Insiders Sigue después De Gran Hermano Todos los días De 2 a 4 Vamos a estar Siendo su mejor compañía Hablando de todo lo que pasa En Telefe Y en Telefe Noticias Con entrevistas Preciosas Y debatiendo Charlando Hablando De temas que nos atraviesan No solo de entretenimiento Sino también de la vida real Porque no todo es fantasía Aunque sí Pero no En fin A ver qué dicen por acá En el chat ¿De qué van a hablar Cuando no haya más Gran Hermano Insiders Romy? Ah y justo Mirate Después de que dije Lo que íbamos a hablar Pero espero que te haya resuelto La duda ¿Puedo ir a tirar el arroz? Preguntan por acá Bueno los espero en la puerta Del canal Para los que quieran Venir a tirar el arroz En el día de la fecha Igual en unos minutos Terminamos con Insiders Y recuerden que esta noche Hay noche de los sex Y vamos a estar Junto a Guille Barros Y Giavil Recibiendo al chino Que fue el último eliminado De la casa más famosa Y voy a repetir Que yo quisiera Que FURIA Que fuera la eliminada anterior Venga al stream Y que juguemos Al juego de las emociones Por favor Por favor ¿Qué dicen por acá? Qué bueno Romy Aguanta Insiders Gracias gente Por bancarnos Hablando de que No todo es fantasía Y no todo es lo que pasa En la casa más famosa Del país ¿Qué les parece Si nos metemos A el Instagram De Telefón Noticias Para ver qué anda pasando Y por acá me dicen Romy ¿Por qué no entraron Todos los ex Como el anterior Cuando se casaron? Sobre eso Aylu ¿Qué decirte? No tengo idea No tengo idea ¿Por qué no los entraron? Pero quizás De acá a la noche Se los puedo averiguar Si yo fuese Sentir el monedio Porque es televisión Arre Bueno Estamos en el Instagram De Telefón Noticias Amigos Yo me voy a meter por acá Así no estoy Despreja con lo que ven ustedes Y vamos a ver Qué anda pasando en el país Porque Bueno O con el fútbol También ¿No? Porque si no es gran hermano Es la pelota Y si no es la pelota Es el casamiento del momento Pero en este caso Escaloni fue sancionado ¿Cómo? ¿Por qué? Por la Conmebol Y no podrá dirigir El partido de Argentina Contra Perú Este sábado Bueno gente Yo no sé de fútbol Pero sí sé De los personajes principales Y que Escaloni Que nos llevó A ganar La tercera Copa del Mundo No puede estar sancionado Pasame el teléfono De la Conmebol Que hacemos una videollamada Lo llamamos a Escaloni Lo resolvemos Como pasó recién Con la Luchi Y con la Flor De haber sido Todo malentendido Lo llamamos al Ale Al Alejandro De la Conmebol Lo llamamos a Escaloni Ponchamelos a los dos Y hacemos que resuelvan Las diferencias ¿Cómo lo van a sancionar A Escaloni? ¿Cómo puede ser esto? No, no me digan No puede ser Hagamos un zoom Con los tres Todo se resuelve En una charla de stream Yo de intermediaria Como hicimos Con la Luchi Con Flor Y se listo Se liman Los malentendidos Pero bueno ¿Por qué se pelearon? Voy a proceder a leer Lo sancionaron Por un partido Durante la Copa América Porque los jugadores En los encuentros iniciales Frente a Canadá Y Chile Se excedieron Los 15 minutos Reglamentarios Que tienen para salir Al campo Buah Para mí Los relojes Que maneja la Conmebol Están un poco detenidos Porque para mí La razón La van a tener Los muchachos Los que son campeón del mundo A ver Yo soy impuntual Y soy una campeona del mundo Entonces ¿Por qué los campeones del mundo No podrían ser impuntuales? ¿En qué cabeza entra Una sanción como esta? Cualquiera Malísimo Pero bueno ¿Y quién nos va a reemplazar? Pablo Aymar Él va a hacer su reemplazo No puede ser Y encima dice Que la AFA Tiene que desembolsar Me mata el término Desembolsar Porque es una bolsa Que se desembolsa 15.000 dólares 15.000 dólares Tanto por ser impuntual Es una locura Es una locura ¿Cómo nos van a multar Nos van a multar Con 15.000 dólares? Porque los muchachos Se demoran un poquito ¿En qué país estamos? ¿Qué le pasa con Mebol? Malardo 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 ¿Así quieren que terminemos? ¿Arranquemos el fin de semana? ¿Ya sabiendo que mañana No va a estar él dirigiendo El partido? En fin En fin ¿Qué más por ahí? Por aquí Hablando de casamientos No todo salió tan bien Como anoche En la casa de Gran Hermano Porque si no Miren esta propuesta Que no salió Como creo que esperaban Que saliera ¿Cuánto suspenso? Igual para mí Esto tendría que haber hecho Flor Ay no Necesito más videos Con otros planos Planos de atrás Planos de costado Planos de arriba Necesito más planos Necesito contactarme Con la novia fugitiva De acá Necesito contactarme Con ella La verdadera novia fugitiva O sea Tengo muchos escenarios Para pensar De por qué Pingo Se fue rajando así Encima De hecho sea de paso Altos ejercicios Me dio ¿No? Porque subieron Unas escalinatas Corriendo Entre que Como un montón Esos cuadricepsis Se ven mi reina Hay que escaparse Una escalinata Frente de un montón de gente En botas Hablemos de las botas Que encima Son las que son tendencia Buen look Y él también El muchacho Todo de rojo Bordó Él Él No lo puedo creer No lo puedo creer Pero así tendría que haber Escapado Flor anoche Eh ¿Qué es Sacré-Guer? Ah Perdón Ah Perdonen Chad ¿Saben dónde le estaban pidiendo Encima Matrimonio? En la Pero la pucha En la catedral De la Sacré-Guer ¿Lo dije bien? Ah En la catedral Vamos de nuevo con la noticia ¿Saben dónde? El muchacho Le estaba pidiendo matrimonio A esta bella Dama Que decidió Ser fugitiva En quizás El peor día de su vida En la catedral De Sacré-Guer Está Qué bien que la presenté Cosa que En un momento A la muchacha Que está en París Le llega un stream De Argentina Hablando de ella Díganá Por lo menos Lo sabe mencionar La muchacha Esta chiquita no viaja Pero sabe decirlo Invítenme a París ¿Por qué razones Puedo haber escapado igual? ¿Por qué razones Vos te escaparías De una propuesta De matrimonio? Porque Para que te hagan La propuesta De matrimonio Yo creo que hay Una previa Donde Quien la vaya a hacer Está viendo Si da o no da Como que está viendo El panorama Es como meterse Al mar Sin mirar Si hay Olas grandes Olas bajas Sin ver si está Como la bandera roja De peligro O está la bandera Blanca De todo Oc Nadie se puede tirar Así como si nada Al mar Sin ver O sí Y sorprenderse Y acá le pasó Muy mal Eh Sí, obvio Quizás pensó que sí Mientras espero Que llegue Mi compi de stream Mika Recatita Que se van a quedar Con ella Yo quiero que nos metamos Ya a cortar por lo sano Porque esto también Es Insiders Y creo que se está viniendo El sí Del chino con la marisol Y si justo entra Mika Y llega para este momento Lo vamos a ver juntas A un sí matrimonial ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo No Me fumé el año nuevo chino Sola No Eres dragón Yo soy gallo ¿Y? Es la única manera De que el gallo Se lleve bien con el dragón Dejándose de obligar Voté ¿Qué? Perdí mi casa ¿Qué votó? ¿Qué votó? ¡Voté! ¡Voté! La oposición Amor, amor No, 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 no Amor, no la poloco ¡No! Qué dramático Yo quisiera una interrupción así anoche En el stream No la conozco No la conozco Te juro que no la conozco No, no, no No la conozco Amor Por favor En serio No, no, no No sé quién es Te juro No sé quién es Hola, Mica Ya estoy justo Para ver Justo, justo La boda El sí Del chino con la marisol Ay, qué lindo Que al parecer justo la costa Interrumpió Dijo, no, no quiero que se casen Por el horóscopo chino Fantástico Fantástico, fantástico Este, me gusta Porque no estás sola Hola, bebé No, y vine con mi protagonista Con Catrina Hola, Catrina Hola, hola Bueno, ya me acerqué demasiado sin preguntar No, es un amor Hola, mi vida ¿Por qué hoy tenemos una visita perruna? Y porque siempre quiero traerlo Lo que pasa es que, bueno, a veces vienen con otros perritos y demás Y no Tranquila No sé, ella es un bebé Ella es una mujer Y te va a acompañar todo el stream Ella me va a acompañar todo el stream Y vamos a contar la historia de ella Y vamos a mostrar cómo la rescaté en el riachuelo Y cómo está ahora Ay, mi amor O sea que hoy tenemos un programa para que se nos rompa el corazón Y querramos ir a adoptar a muchas Catrinas Exactamente 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 Sí Bueno, chicos Prepárense para llorar un poquito O preparen esas conversaciones Y convencen a la gente con la que viven De adoptar a un perrito Por favor Así que, gracias por acompañarme Una nueva tarde en esto que fue Insiders Nos reencontramos a la noche En la noche de los ex Mi nombre es Rami Stavon Por si no me conocen Y se quedan con mi compi Mi carrecatista Hablando del mundo fantástico De los animales Y esta vez con historias de amor Gracias, Gordy Chau, gente linda Nos vemos a la noche Ese cuerpito de moda Es lo que me tiene Por el solo Si me toca yo me quemo Yo me distinto tu veneno Y cada vez se ve más bueno Ya me lo quito Dame todo a mí Me gusta así Me encanta ¡Gracias!